Ya después del mundial me fue, en verdad, expectativas no eran muy altas, pero me fue muy bien. Bajé mi marca que hice en Canadá, creo que estaba demasiado concentrada, con menos presión, entonces nadé mucho mejor. Nada, ya estoy acá hace una semana, recién he regresado de vacaciones, por así decirlo. Estuve vacaciones tres semanas. La seleccionada de natación Andrea Cedrón, luego de su participación en el mundial de Rusia, se tomó unas cortas vacaciones para hoy meterse de lleno a un nuevo proceso de entrenamiento. Y ya hemos empezado recién y ya estamos viajando de nuevo a la Copa Grau, que dentro de dos días estamos viajando a la Copa Grau, todo el Golf y Country Club, y luego viene la Copa Berenson y luego buscar hasta una competencia a la extranjera para poder bajar marca. Cedrón no puede estar alejada mucho tiempo del deporte acuático, por lo que ya tiene definido dos nuevas competencias. Nada, adaptarse al clima en Rusia, era verano pero hacía un frío terrible, no sé, a la comida que son demasiado diferentes, a las personas, a todo, adaptarse y acostumbrarse lo más pronto posible para poder competir bien y creo que fue lo que pasó, competimos bien en verdad y nada, ahora a seguir adelante nada más. Gracias por ver el video.